El Ecuador recomprará bonos de deuda 2020 para bajar la presión de sus pagos. El anuncio fue hecho de manera oficial a través de un comunicado del Ministerio de Finanzas. Para el análisis nos acompaña el economista Francisco Suet, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y exministro de Finanzas. Qué gusto que nos acompañe, economista. Buenos días y bienvenido. Buen día, Luis. La decisión adoptada por la Secretaría de Finanzas, ¿es la correcta? ¿Cuál es el alcance de la misma? ¿En qué consiste y cómo implementarla? A ver, la decisión es correcta en el sentido que va en la dirección que se requiere. El impacto todavía es un impacto limitado y se refiere a lo siguiente. Estamos hablando de los bonos de la serie 2020, o sea, 2020. Que tienen un cupón de intereses de 10.5%. Esos bonos a 2020 al 10.5% se canjean por otros bonos al 2029 por 9.85%. Es decir, baja el interés. Baja de 10.50 a 9.85. Eso es 65 puntos bases. 65 puntos bases es 0.65% para tener la idea clara. Entonces, esto en el tiempo lo que significa es que hay un ahorro anual más o menos 6.9 millones de dólares. Ese es el ahorro, que a lo largo de 10 años, porque va del momento actual al 29. ¿Cómo no? Significa en 69 millones de dólares de ahorro sin hacer lo que se llama valor presente. El valor presente lo que hace es que cambia, trae todas las cifras de los años futuros al valor de hoy. Ahora, expertos indican que también a una vez que ha sido hecho el anuncio o la voluntad o la decisión por parte del gobierno nacional de recomprar esos bonos de deuda, habrá que ver cuál va a ser la respuesta de los tenedores de esos bonos. Bueno, de hecho, el mercado, digamos que esta emisión está un poco dada por hecho, en otras palabras, que se dan las condiciones en el mercado para poder hacer la emisión de esta manera y, en consecuencia, conseguir los resultados. Yo no creo que haya problemas en conseguir ese resultado. Ahora, economista, y un poco para que el común denominador del pueblo llano, la gente de a pie, el obrero, el ama de casa, entienda cuál va a ser la consecuencia de la toma de este tipo de decisiones por parte del Ejecutivo, que no entiende esta terminología de los bonos de deuda, de la recompra, de los intereses. ¿De qué manera esta decisión adoptada se va a revertir en beneficio para el común denominador de los ecuatorianos? Bueno, toda persona entiende, toda persona entiende y sabe contar dinero que debe y dinero que tiene. Entonces, en este caso, naturalmente existe un ahorro y ese ahorro lo que significa es que tiene más recursos para poder gastar, por último, viéndolo en el plano familiar. ¿Cómo no? Ahora bien, el efecto es un poco de aliviar esa presión que hay sobre la caja fiscal. Eso, a su vez, alivia la presión que podría haber, por ejemplo, para subir impuestos. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, tiene un efecto positivo. Ahora, esto es una parte de la reestructuración o la reestructuración de una parte de la deuda del Ecuador. Hablemos del total de la deuda que pesa sobre los ecuatorianos y a cuánto nos toca por cabeza. Bueno, esto de aquí representa lo que se hace ahora es el 78% de los bonos. En otras palabras, el capital que se refinancia es 1.500 millones. Bien. Y lo que se está refinanciando son 1.170 millones. Ok. Esas son las cifras. Ahora bien, tenemos una deuda como ecuatorianos que ha pasado de alrededor de 800 y pico de dólares a inicios de 2007 a 4.300 dólares al momento actual. Por ecuatoriano. Ah, pero por favor, claro. Bárbaro. ¿Y la deuda total en suma? A ver, lo que yo llamo todas las deudas, todas. Bien. Suman alrededor de 70.000 millones de dólares. Y eso incluye los bonos, incluye las deudas con multilaterales, incluyendo Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Las deudas con otros gobiernos, el caso de China, por ejemplo. Y aparte de eso, lo que se llaman los certificados de tesorería, que son notas que el Ministerio de Finanzas emite para arreglar la liquidez diaria. O sea, las necesidades diarias, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos de 70.000 millones de dólares en deudas, más menos, o todas las deudas, todas, chispas. Uno dice, wow, es una deuda bastante importante y significativa. Ahora, ¿cómo está respondiendo ya en general, verdad, en cuanto a las acciones adoptadas por el gobierno nacional para poder ir saliendo, para poder avistar la luz al final del túnel? ¿Se están adoptando las medidas adecuadas en función de poder reactivar la economía nacional? A ver, lo primero que ha ocurrido es que había un ritmo de endeudamiento feroz. Agresivo. Muy agresivo, que incluye la primera fase del gobierno de Moreno, del presidente Moreno. Y ciertamente toda la última fase del gobierno del presidente Correa. Ok. Ahora bien, entonces, lo primero es un poco desacelerar esa tendencia. Pero, en el fondo, la forma como se produce la redención eventual del problema es creciendo. Para crecer se necesita estimular, se necesita generar ahorro, tener inversión, es a través de la inversión, o sea, de lo que se llama la formación de capital, que se generan los empleos. Cuando los empleos existen, la gente tiene kushki para gastar. Claro. ¿No? Y en consecuencia para consumir. Y eso permite que el círculo virtuoso de crecimiento se dé. ¿De allí la importancia, entonces, de eliminar barreras o esa rigidez para la contratación laboral? Por ejemplo, ese es uno de los temas. Sin lugar a dudas, aquí habría muchísima más demanda para empleos si es que la situación del mercado laboral no fuese tan rígida. No es tanto el tema de los sueldos, que en algunos casos son muy altos y en otros casos son muy bajos, sino el problema es cuando hay un despido, por ejemplo. Entonces, ahí la cosa sale carísima. Y eso ahí detiene siempre la posibilidad de demandar impuestos. Dos puntualizaciones más. La reducción del tamaño del Estado. ¿Cómo vamos? Los ajustes que está haciendo el gobierno nacional. Eso es demasiado lento. De hecho, lo que ha habido es una reducción en lo que se llama los gastos de inversión, pero los gastos de consumo han seguido creciendo. Y ese es un problema serio, porque un presupuesto donde el 30% se gasta para pagar deudas, el otro 30% para pagar sueldos y salarios, y el 5 o 10% adicional para el funcionamiento del Estado, deja muy poco margen para la inversión. Finalmente, reforma tributaria. ¿Cuáles deberían ser o a dónde deberían orientarse para darle la competitividad que tanto demanda el sector empresarial para crear plazas de trabajo? Efectivamente. Ese es el otro problema. Es la otra cara de la misma medalla, porque en la medida en que el régimen tributario lo que hace es que pone camisa de fuerzas para la producción, también va a producir una reacción negativa de la producción, que es lo que necesitamos para crecer. Específicamente, la existencia del impuesto a la salida de capitales, la fórmula como todavía se computan los impuestos a la renta, los anticipos del impuesto a la renta, que no tienen nada que ver con renta, por cierto, porque no tiene que ver con resultados, sino simplemente con presunciones de valores de activos, pasivos, ventas y patrimonio. Aquello debe desaparecer, entonces. Sin lugar a dudas debe de desaparecer, porque de otra forma no vamos a lograr salir de la trampa en la que el gasto público excesivo de todo este tiempo, la desaprehensión, la corrupción y las malas decisiones nos han llevado. Muchísimas gracias por su presencia y su análisis esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión. Todo gusto, Luis. Amigos televidentes, eran las palabras del economista Francisco Suet, haciendo un análisis de la situación económica del país y de hacia dónde deben ir orientadas las acciones del gobierno nacional. Sumado a aquellas que ya se han dado, por resumirlas, habla de la necesidad imperiosa de acabar con esa rigidez laboral, que nos impide crear más plazas de trabajo, que a su vez generen recursos para que las familias ecuatorianas puedan tener más dinero para consumir y gastar. Y de la mano de ello, las reformas tributarias. Eliminar una pesada carga que asfixia como una camisa de fuerza al sector empresarial, impidiéndole competitividad. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la Noticia Primera Emisión.